Nosotros, una tormenta acompañada por fuertes vientos provocó estragos en varios sectores del municipio del Paisnal, al norte de San Salvador. Fidel Tolosa nos presenta los detalles. Tres minutos fueron suficientes para que la lluvia de anoche, acompañada con fuertes vientos, causaran estragos en el centro escolar Potrero Grande, Cacerío Las Garcitas, en el Paisnal. Varios árboles cayeron sobre las aulas y dirección del referido centro educativo, por lo que las clases fueron suspendidas. Como ustedes pueden ver, han caído muchos árboles y el tendido eléctrico también se nos ha dañado mucho. Esperamos de que en las próximas horas podamos resolver ese problema. ¿Las clases fueron suspendidas? Sí, todo este día no vamos a tener clases. Creo que vamos a reanudar hasta el día de mañana. Los fuertes vientos provocaron además la caída de varios postes del sentido eléctrico en el kilómetro 40 de la carretera troncal del norte, por lo que el servicio se vio interrumpido en varios sectores. Siete postes han caído. Aparentemente como que fue un tornado lo que han dicho iba. Y cayeron ramas sobre las líneas y lo que provocó que se cayeran los postes. El tráfico vehicular se vio afectado debido a los trabajos de 35 empleados que fueron destinados para resolver la problemática. Pero eso no fue todo. En la lotificación Brisas de San Diego y sectores aledaños, alrededor de 15 viviendas se vieron afectadas por los fuertes vientos y la lluvia. Bueno, de primero fueron unos granizos grandes, dije yo, tal vez no se me quiebra la duralita, dije yo. Aquí estemos los hijos, les dije yo, porque peligroso, les dije yo. Cuando sentimos fue el gran estruendo que se dio la vuelta, ay, y dijeron los bichos a gritar, mire, ve. Y yo con el niño, tapaba el niño y me decía la hipota, mamá, vámonos, me decía, no hija, te va a jugar el niño, le decía yo. Ay, pero al momentito fue el gran ventarrón, huracán, a ver qué fue, que traía sillas y todo para adentro. Nosotros nos metimos y, o sea, nos refugiamos en la casa y adentro de la casa seguían cayendo granizo. El huracán que pasó y nosotros ni sentimos, porque en lo oscuro había ido la luz también. Y eso de los granizos, nosotros, pues yo no sentí, pues cuando me jalaron para el cuarto, después me dijeron que estaba ya destrabado todo eso. Quizás lo más importante para estas decenas de familias que se han visto seriamente afectadas es la inmediata ayuda en cuanto a lámina o ya sea Duralita. Fidel Tolosa para Tele2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!